Nada más a Constitución para ver cómo siguen los controles. Flor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, muy bien. Seguimos con el tema del permiso, porque recibimos muchísimas, pero muchísimas consultas. La semana pasada estuvimos aclarando, enseñando el paso a paso de cómo hacer para descargar y para tramitar este certificado único de circulación que, digamos, recién hoy podría llegar a ser el primer día que se pone en total vigencia, porque el día viernes todavía podíamos seguir utilizando el anterior certificado. Pero bueno, siguieron llegando muchísimas consultas, así que trajimos acá algunas de las preguntas más frecuentes que se hicieron. Por ejemplo, ¿qué vigencia tienen los permisos? Una de las dudas que más se realizaron. En este sentido, las actividades esenciales y no esenciales, y también los que tienen el certificado por tratamientos médicos prolongados, no tiene vencimiento. Claro, decía el otro día cuando se puso en marcha que, digamos, el vencimiento en principio es hasta el 7 de mayo, cuando termina esta fase de la cuarentena, que se va a prorrogar. Con lo cual, ese permiso, si vos lo sacaste, va a seguir teniendo vigencia. Exactamente. Tampoco tiene, digamos, no tiene un límite aquellos que hayan sacado el permiso para el traslado de hijos o hijas de un domicilio al otro de padres separados. Me había olvidado de decir eso. Después, bueno, los permisos especiales de 48 horas, obviamente tienen la vigencia de 48 horas y van a tener que tramitarlo cada vez que lo necesiten. Importante porque se lo tuve que sacar a un vecino de las 48 horas. Tarda varias horas en habilitarse, con lo cual tenés que tenerlo en cuenta, que en realidad no es un permiso de 48 horas, sino es de 24 horas, porque hasta que lo sacás, hasta que te lo dan y hasta que te lo habilitan, te quedan 24 horas para poder circular. Quizás seguramente tenga que ver con que en estos días se estuvieron realizando muchos trámites. Después, necesito trasladarme o trasladar a otra persona a mí o a su domicilio dentro del país. ¿Cómo obtengo el permiso? Bueno, tenemos que tramitar la declaración jurada, la certificación para el regreso a domicilio habitual o la opción necesito trasladar a una persona a su domicilio habitual. ¿Dónde se hace esto? En el sitio web regresoacasa.argentina.gov.ar. Esto es importante también para aquellas personas que tengan que trasladar a una persona a otra o esa misma persona tenga que trasladarse de un lugar a la otra. ¿Te acordás que en un principio no se podía y que después hubo dos días en particular donde hubo una cantidad específica de permisos que duraban entre dos y tres días? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, después esta también nos llegó muchísimo a la cuenta de Tele9. Se borró el número de la tarjeta SUBE. ¿Cómo hago? Porque la necesito para tramitar el certificado. Bueno, aparece en la aplicación, si vos tenés la aplicación para cargar la tarjeta SUBE desde tu celular, si vos apoyás la tarjeta dentro de tu celular, o sea, arriba de tu celular para cargarla, te aparece el número. Si tenés un celular que no es compatible con la aplicación, comunicate a través de las redes sociales de tarjeta SUBE y te van a ayudar y vas a tener ese número para poder tramitarlo. Esa fue otra de las preguntas que recibimos y que son de las preguntas más frecuentes con relación al certificado. Si completás el certificado único de circulación, te dice, ¿viajás en auto? Sí, bueno, y ahí te pide los datos del auto. Y si no, viajás en transporte público y ahí es cuando tenés que cargar el número de la SUBE. Bueno, relacionado a esto, tengo varios vehículos. ¿Puedo informar varias patentes? No. No. Un solo vehículo, una sola patente por el momento son los que se pueden cargar para poder tramitar este certificado. Otra más, tengo que dirigirme a varias direcciones. ¿Cuál de claro? Esta es otra de las consultas que recibimos. Y por sentido común, la más lejana, ¿no? Claro, en caso de tener varias direcciones laborales, tenés que informar siempre la más lejana o la que está fuera de la jurisdicción en la que vos te encontrás. Si tenés múltiples destinos, esto también nos consultaron, o no tenés un destino fijo, laboral, lo que tenés que hacer es poner el lugar donde inicias la actividad. Esto es importante porque hay mucha gente que decía, yo no tengo un lugar de trabajo porque hago un reparto, porque tengo otro, digamos, no tengo el lugar físico que hago. Claro, en ese caso, si vivís en capital, pones el lugar de trabajo en provincia. ¿Por qué? Porque arriba te va a decir solamente cava, te va a decir jurisdiccional o te va a decir interjuridiccional. Cuando te dice interjuridiccional, se supone que es capital y gran Buenos Aires. Si no, no te van a dejar pasar a través de los puentes. Es un tema, ¿eh? Y después, otra de las consultas, si se puede solicitar más de un certificado, sí. Porque, por ejemplo, quizás vos sos una persona que tiene un trabajo esencial y tenés ese certificado, pero después necesitas otro certificado para acompañar, por ejemplo, a un adulto mayor al médico. Tal cual. Entonces, ahí tenés que tramitar ese otro certificado que, acordate, te va a durar las 48 horas. O por fuerza mayor durante 48 horas. O, digamos, estás separado. Bueno, necesitas el certificado para traer a los chicos a la casa de la mamá o del papá. Eso también es importante. Exacto. Bueno, después, si tengo que llevar justamente o acompañar a un familiar o a un adulto mayor a una cita médica, ¿tengo que tramitar o no? Bueno, sí. Sí, si tu trabajo es el cuidado de esa persona, ya tenés el certificado. No lo tenés que volver a tramitar. Y, además, no tiene vencimiento. Pero, si no es eso, sí vas a tener que sacarlo. Lo que pasa es que mucha gente que tiene un certificado de circulación, de actividad esencial, cree que puede hacer todo. No, eso es para trabajar. Claro. Donde se supone que del domicilio de tu casa al domicilio de tu trabajo y nada más. Si tenés que hacer otra cosa, permiso especial. Exactamente. Bueno, por eso, en ese caso, no lo tenés que sacar vos si trabajás para eso. Si tengo, esta es la misma pregunta, si tenés que trabajar. Y las personas que justamente no tengan el certificado esencial porque no se dedican a eso, tienen que sacar el de 48 horas. Y recuerden también sacar el permiso especial para la persona que vos estás llevando al médico y se necesita tener ese certificado o la receta médica que avale que tienen que ir al médico y que es correcto. Claro, en el celular basta, no hay ningún problema. Bueno, esas son algunas de las tantas preguntas que estuvimos recibiendo. ¿Vamos a seguir en un ratito con esto? Ahí está, dale, en un ratito. Recién estábamos en el sanatorio Güemes, ¿te acordás? Y yo te había anticipado que probablemente, lo están investigando, si de allí había partido el paciente cero que tuvo una intervención quirúrgica allí, que viajó a Necochea y que después, ¿qué pasó, Gaby? Y cambió todo en Necochea, una ciudad tranquila que hacía dos meses no tenía ningún caso de coronavirus y a raíz de un baby shower clandestino, lógicamente, porque no se podía realizar, hubo una ola de contagios que hizo que todo volviera atrás. En este momento hay 22 infectados y 300 personas aisladas. El viernes pasado, que hablamos con el intendente de Necochea, había 30 personas aisladas y dos o tres confirmados positivos. Bueno, fíjate cómo creció, ya son 22 los confirmados, varios hisopados que están a la espera del resultado y 300 personas aisladas porque fueron contactos estrechos justamente de esas personas infectadas. Como vos decías, el caso cero aparentemente es este hombre de 70 años que viajó a Buenos Aires para un tratamiento médico y volvió infectado. Ahí, digamos, habría infectado a una mujer de 49 años que tiene dos hijos y esos dos hijos habrían ido al baby shower que terminaron contagiando a media población. Bueno, esa es una versión. Otra dice que esta mujer en realidad habría confeccionado los souvenirs y que ahí tuvo relación con alguna de las personas que participaron en el baby shower, pero lo concreto es que ese lugar fue el foco del contagio. Claro. Porque después de ese encuentro en el cual muchas personas después tampoco querían decir que habían ido porque sabían que estaban violando justamente la cuarentena. Pero hubo que hacer un seguimiento persona a persona. Claro, tenían vergüenza, Gabi. Tenían vergüenza, no querían el escrache y no querían tener tampoco sanciones. Imaginate haber participado de ese baby shower clandestino que estaba mal y después tener que ir a las autoridades y decir, a ver, tengo síntomas de coronavirus porque yo participé. O en definitiva, digamos, tengo que aislarme porque también participé, sí. Exacto, y aunque por ahí no tenés síntomas podés estar teniendo la enfermedad y contagiando. Por eso en este momento hay una causa judicial, hay 20 personas imputadas y justamente están acusadas de propagar una enfermedad contagiosa y peligrosa, el coronavirus, del baby shower. Ah, esos son los papás. Sí, y estos son los allanamientos que se hicieron durante el fin de semana, cinco allanamientos. Algunos ahí en el hospital donde está internado este hombre de 70 años, otros también en el domicilio de ese hombre, en casa de familiares, en casa de personas que participaron del baby shower, secuestraron teléfonos, documentación. Un baby shower donde la que invitaba estaba embarazada, prácticamente a punto de tener, digo, ustedes se dan cuenta, ¿no?, la peligrosidad de todo esto. La irresponsabilidad. Claro, porque, a ver, la irresponsabilidad es en un cumpleaños de 15, en un casamiento y en un baby shower, pero aquí la que invitaba, además, ¿era una persona de riesgo porque está embarazada? Se estaba exponiendo, exactamente, y se expuso. Se expuso y expuso también a todas las personas que participaron allí. Y fíjate cómo una localidad que estaba tranquila, flexibilizando la cuarentena, permitiendo otras actividades, ahora, a raíz de esto, no sólo una causa judicial, investigaciones, cuarentenas, personas aisladas, sino que, además, tuvo que volver a fase 1. Sí, sí, sí. Sólo las actividades esenciales. Y no se sabe lo que puede llegar a pasar, cómo puede llegar a ser este brote. Claro, imagínate que no sólo ahora está afectada la salud, sino también la economía. Un montón de actividades que habían vuelto a abrir sus puertas, ahora no pueden hacerlo. ¿Por qué? Por un acto totalmente irresponsable. Qué bárbaro. Bueno, gracias, Gaby. En un ratito, algo parecido pasó en Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe, que te lo vamos a contar. Seguimos así. Mal momento para una familia en Recoleta. ¿Qué pasó ahí, Janina? Contanos. Gabriela, lo que llama la atención es si pasás caminando por la vereda, sobre la calle...